Bueno, en esta ocasión estoy reconociendo a través de mi gestión como consejero regional y presidente de la Comisión de Educación, Arte, Cultura y Deporte a un destacado cantor de música mexicana, muy conocido, muy apreciado en la zona Juanito Otoro, del sector de Tierra Blanca y que con ello quiero reconocer los años que se ha dedicado a la música más de 50 años, empezó en los 16, ha formado parte de varios conjuntos ha editado varios discos, varios CD y es por esto que le reconozco su calidad, su compromiso con la cultura popular y sobre todo el amor que tiene por su sector de Tierra Blanca y por San Felipe de Aconcagua En realidad, para nosotros, después de una larga trayectoria mía que es continua 55 años, empecé muy joven entonces que el consejo regional se acuerde de estas personas que yo, como decía en Rolando, de una persona que me crió en un barrio muy pobre y la música me ha ayudado mucho, incluso me ha ayudado a criar a mis hijos la platita que ganaba en esos años me sirvió mucho he conocido cualquier rincón, cualquier gente, he estado en grandes escenarios, gracias a Dios he conocido mucha gente que está arriba ahora y yo he estado al lado de Ivo y siempre sirviéndole a la gente que necesita el ejemplo en estos momentos, como soy solista, es que yo ando en muchas orquestas y tengo ocho CD en estos momentos grabados, ocho producciones más un DVD, que yo tengo que salir a caballo por ahí están YouTube, muchos me han visto yo creo entonces tengo que agradecerle, es cierto, a la gente y especialmente al consejo regional ya lo tiene ahí, ya no lo pueden limpiar está en cuenta